El Joker es para muchos un enigma indescifrable, un agente del caos cuyas las motivaciones escapan a toda lógica o comprensión. En palabras de Alfred, es un hombre que solo desea ver el mundo arder, pero esta es la manera en la que él quiere ser visto, no como realmente es. A pesar de sus esfuerzos por ocultar sus reales motivaciones detrás de un discurso de anarquía y aparente locura, sus acciones lo delatan y exponen lo que realmente busca, recuperar el control que alguna vez perdió en su vida. Todo se muere. Pero todas sus versiones cinematográficas son diferentes. Algunas son excelentes y otras no tanto. Y como todas ellas guardan profundas diferencias psicológicas entre sí, en Pochoclo nos hemos propuesto analizarlas a todas, eventualmente. Sí, incluida esa, así que suscríbete para no perdértelos. El que analizaremos hoy no solo es mi favorito, sino es el más aterrador por la combinación entre su trastorno y sus motivaciones. Veremos que son dos las motivaciones que mueven al Joker. La primera de ellas está presente desde su llegada a la ciudad, y la segunda nace a partir de su enfrentamiento con Batman y rompe todos sus esquemas. Pero ya hablaré de eso más adelante. Comencemos analizando su trastorno de personalidad. La psicopatía. El Joker de Headlayer es el único que es un psicópata. Sí, el único. Uno de los rasgos centrales es el patrón crónico de comportamiento antisocial, y no me refiero a quien no le gusta interactuar socialmente con otras personas, eso es asocial, aunque probablemente no sea de muchos amigos. De lo que estoy hablando es de la conducta antisocial, la conducta que implica el quebrantamiento sistemático de normas y leyes. En otras palabras, son personas que cometen delitos, y el historial del Joker es muy extenso, incluyendo desde robos hasta asesinatos. La cantidad de víctimas que deja a su paso demuestra su gran facilidad para matar, lo que a su vez evidencia el rasgo distintivo del psicópata la frialdad emocional. Los psicópatas no experimentan la misma respuesta emocional que otras personas ante situaciones que normalmente provocarían miedo o angustia. Esto se debe a una disfunción en áreas cerebrales como la ínsula y el sistema límbico que procesan las emociones. Es por eso que el Joker puede mantener la calma en situaciones altamente estresantes o incluso cometer asesinatos sin que se le mueva un pelo. A él le gusta utilizar cuchillos, lo que refuerza esta idea de que asesina con un gran déficit emocional, ya que este tipo de armas requieren una mayor cercanía física e intimidad a la hora de matar. La frialdad emocional se relaciona con la falta de empatía y la incapacidad para experimentar emociones profundas y genuinas. Y el Joker no solo carece de empatía, sino que además disfruta de dañar y humillar a los demás. Esto es lo que se conoce como sadismo y se define como la obtención de placer o satisfacción al causar sufrimiento a los demás. Su retorcido sentido del humor tiene un componente sádico que vemos en el remate de sus chistes, que suele ser la muerte inesperada de alguien. Mandar a Batman a la dirección donde estaba Harvey Dent cuando creía que estaba yendo a rescatar a Rachel es una broma macabra que refleja bien a lo que me refiero. El engaño suele estar presente en su sádico sentido del humor y es justamente otro rasgo distintivo de los psicópatas. Ellos tienen una enorme habilidad para engañar y manipular a los demás, por lo que para poder analizar al Joker tenemos que seguir los consejos del Dr. Vicente Garrido y prestar atención a lo que hace y no a lo que dice. ¿Se ve realmente como un hombre con un plan? El Joker dice lo contrario a lo que es y hace. Niega ser una persona que planifique, pero sus acciones precisas y perfectamente sincronizadas demuestran lo contrario. Desde el robo del banco a la emboscada al convoy que trasladaba Harvey Dent, todas sus acciones están fríamente calculadas y son parte de un plan con una única motivación. Controlar Ciudad Gótica. Desde que llega a Gótica, el Joker tiene un único objetivo que es ganar poder para tener el control sobre la ciudad, algo que planea hacer a través del caos. Usar el caos para ganar poder es una estrategia que ha sido empleada por diversos grupos a lo largo de la historia. Distintos autores como Maquiavelo o Lenin han escrito sobre cómo aprovechar o generar crisis políticas o conflictos sociales para ganar poder. El caos es una escalera, decía Meñique. Y tenía razón, porque le permite a aquellos lo suficientemente hábiles y despiadados ascender en las jerarquías de poder. Y resulta que el Joker es lo suficientemente hábil y despiadado y rompe el orden establecido con el caos que genera. Por eso elige asaltar un banco de la mafia y no uno común, porque ve a la mafia como un componente importante del status quo de la ciudad y robarles a ellos manda un mensaje claro de desafío a la autoridad. Esto le permite presentarse ante Sal Maroni, el Checheno y Gamble, los jefes de las principales bandas criminales de Gótica, para pasar a la siguiente fase de su plan, que es ofrecerles asesinar a Batman a cambio de la mitad de todo su dinero. Al Joker en realidad no le interesa el dinero, no lo ve como un fin en sí mismo, sino como un medio para tener el poder para controlar a los jefes de las mafias. Porque controlando el crimen de la ciudad, puede controlar sus instituciones a través de sus policías, fiscales, jueces y políticos corruptos. Ya saben, como cualquier país de Latinoamérica. Sin embargo, su plan sufre un contratiempo porque su propuesta es rechazada y Gamble no se lo banca más y lo quiere muerto. Pero el Joker sabe que es cuestión de tiempo, para que Batman los acorrale y los obligue a aceptar su oferta. Mientras eso ocurre, se deshace del único jefe que obstaculizaba su plan. Pero antes de matarlo, le cuenta una versión del origen de sus cicatrices que es totalmente distinta a la versión que luego le cuenta a Rachel. Y esto es interesante porque no elige contar cualquier cuento al azar, él elige historias que resuenen con las experiencias y traumas de sus víctimas. Así de esta forma genera más angustia y miedo y por ende los puede controlar más fácil. Cada versión de la historia de sus cicatrices está pensada para generar una reacción específica en su interlocutor. Al contarle a Gamble que su padre fue quien le cortó la cara, está jugando con la idea de la figura paterna y la violencia doméstica. Probablemente porque en Estados Unidos uno de cada dos niños afroamericanos crece sin la figura de un padre y además son la segunda población más vulnerable a sufrir maltrato infantil. Por otro lado, al contarle a Rachel que sus cicatrices se las hizo él mismo para alegrar a su esposa, pero que ella después lo abandonó, está jugando con la idea de relaciones amorosas conflictivas y traiciones sabiendo que ella es la novia de Harvey Dent. Volviendo con su plan de controlar Gótica, vemos que avanza tal como esperaba, porque ocurre exactamente lo que él advirtió que sucedería. Batman captura al contador de la mafia en Hong Kong y se lo entrega a Harvey Dent, quien a través de la ruta del dinero, procesa a los principales capos de la mafia de la ciudad. Acorralados Maroni y el checheno, no ven otra opción más que contratar al Joker para que elimine a Batman y puedan evitar ir a la cárcel. Si quieres orden en Gotham, Batman debe retirar su masca y convertirse a él mismo. Ahora es cuando el Joker ejecuta los últimos tres pasos de su plan. Primero obliga a que Batman se entregue ante las autoridades, presionándolo con el asesinato de una persona inocente cada día. Segundo, ataca el convoy que traslada a Batman para asesinarlo. Y tercero, se deja atrapar para ser llevado a la unidad donde tienen detenido el contador y usa a Rachel y a Harvey Dent como distractores para escapar con él. Así logra recuperar todo el dinero de la mafia que estaba en poder del contador, pero lo quema porque lo que buscaba era quitárselos a los capos de la mafia para despojarlos de lo único que les daba poder. Sin embargo, su motivación principal ya había cambiado a partir del momento en que se enfrentó a Batman durante la emboscada al convoy que llevaba a Harvey Dent. Esto porque cuando el murciélago finalmente tiene la oportunidad de eliminarlo, controla sus impulsos y lo esquiva para no matarlo. Acá el Joker se da cuenta de que está frente a alguien excepcional, que a pesar de la desesperación por detenerlo, tiene límites. Batman, a pesar de ocultar su identidad detrás de una máscara, lo que le permitiría actuar con total impunidad, tiene una regla que no rompe bajo ninguna circunstancia. Él no mata. Y este código moral inquebrantable es lo que obsesiona al Joker al extremo de poner todos sus esfuerzos y arriesgarlo todo con tal de corromper a Batman y lograr que rompa su única regla. Pero ¿por qué? La respuesta se encuentra en su pasado. Aunque no sabemos nada de él, podemos inferir a qué se dedicaba antes de convertirse en el Joker. La hipótesis más común que circula en internet postula que perteneció a alguna rama de las Fuerzas Armadas y estoy de acuerdo, y creo además que era parte de una fuerza de élite. Esta especulación se fundamenta en su habilidad para el manejo de diversas armas, incluidas las de guerra y explosivos. También vemos que tiene destreza en combate cuerpo a cuerpo, lo notamos especialmente en lo meticuloso y planificado que es y en la precisión con la que ejecuta sus planes. Incluso su característico maquillaje podría interpretarse como una forma de pintura de guerra. Sin mencionar cuando le dice a Harvey que para este sistema hay vidas que valen más que otras y pone de ejemplo a un grupo de soldados como las vidas que el sistema menosprecia. Ah, sí, y muestra también conocimientos en técnicas de interrogación. El Joker además es narcisista, lo que implica que se siente superior a los demás, característica que vemos por ejemplo en la manera en que desafía a la policía señalándoles quién será su próxima víctima y en el alto perfil de las mismas. Entonces tenemos a un hombre que pertenecía a un grupo de élite y además se sentía mejor que el resto, pero que se vio enfrentado a un evento traumático que podría tener relación con sus cicatrices y que no supo procesar y lo quebró psíquicamente, acabando con su imagen y su identidad. Así es que se reconstruye como puede y da origen al Joker, definiéndose a partir de su trauma, afirmando que lo que no te mata te hace más extraño. Su narcisismo lo convence de que cualquier persona que atraviesa una experiencia traumática y es llevada hasta el límite se rompe, porque si le pasó a él, le va a pasar a cualquiera. Pero Batman con su código moral le demuestra lo contrario y por eso se obsesiona con romperlo. El Joker se identifica con Batman no sólo porque son los únicos dos adultos disfrazados, sino también porque reconoce que ambos utilizan un disfraz como medio de reconstrucción tras un evento traumático. Pero a diferencia suya, Batman canaliza su trauma de una manera diferente. En lugar de sumergirse en la rabia y el caos, elige convertirse en un símbolo de esperanza y justicia. Utiliza su dolor como motivación para proteger a los inocentes y luchar contra la corrupción de Gótica. Mientras que el Joker utiliza su sufrimiento para causar dolor en los demás, tratando de romper en los otros lo que no pudo reconstruir en sí mismo. Es por eso que el Joker está obsesionado con corromper a Batman, el símbolo de incorruptibilidad en Ciudad Gótica. Al no poder hacerlo directamente, intenta corromperlo a través de otras personas como Harvey Dent, a quien manipula y convierte en un asesino. Convertido en dos caras, busca vengarse de todos los implicados en la muerte de Rachel y amenaza con asesinar al hijo de Gordon, lo que obliga a Batman a romper su única regla, acabando con la vida de Harvey Dent. Sin embargo, aunque el Joker tuvo éxito al forzar a Batman a matar, no triunfó en su intento de corromperlo ya que el murciélago sigue luchando y sacrificándolo todo por el bienestar de los habitantes de Gótica. Aunque se ve obligado a tomar una decisión extrema, es parte de los sacrificios que Batman debe hacer para ser el héroe que la ciudad necesita, manteniendo intactas sus convicciones morales. Además, los ciudadanos de Gótica le demuestran que vale la pena todo lo que sacrifica por la ciudad al ser quienes le dan el tiro de gracia al Joker, demostrándole lo equivocado que está con su manera de ver al mundo. Él pretendía que se asesinaran unos a otros en una competencia sádica por ver quién hacía explotar primero el barco del otro para intentar salvarse, pero no lo hicieron. Incluso los criminales de Gótica se negaron a caer tan bajo como el Joker. Porque si bien hay personas que a partir de las dificultades que han vivido se llenan de rabia y frustración buscando desquitarse con los demás e intentan que todos sufran lo que ellos sufrieron, son más las personas que, a pesar de haber sido quebradas por este mundo que nos rompe a todos, son capaces de hacerse más fuertes en sus lugares rotos para evitar que otros sufran lo mismo que ellos han sufrido. Muchas gracias por llegar hasta acá, no te olvides de dejarme like y suscribirte al canal. Y si te encanta todo lo que hacemos puedes hacerte miembro como estas personas que son mis personas favoritas. Nos vemos en el próximo.